Físico-ideólogo Estamos con la presencia de un físico-ideólogo, un científico del CONICET que ha venido para compartir una charla sobre microscopía aquí en Posadas con todos los misioneros y le damos la bienvenida a Hernán Greco. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, físico-ideólogo, ¿cómo sería esa combinación? Bueno, yo tengo una formación de grado de Físico, hice mi licenciatura en Física y mi doctorado en Física también y con una especialización en óptica experimental. Durante mi doctorado empecé a estudiar formas de poder observar la realidad microscópica, la naturaleza microscópica. Construíamos microscopios, construíamos dispositivos que nos ayudaban a ver esto y en ese recorrido me empezó a interesar mucho los problemas relacionados a la biología, en particular la biología celular y molecular. Entonces, yo me considero un físico con mucho interés por la biología y encontré que también desde la biología hay mucha gente de formación biólogo que tiene interés por la física y por la física como herramienta. Y en ese punto es donde nos encontramos para intentar resolver problemas que nos interesan a la comunidad. Es decir, la idea es afrontar un estudio científico no solamente desde una rama de la ciencia, sino de... Exactamente. La idea es encarar un proyecto que sea realmente interdisciplinario, ¿no? Entendiendo la interdisciplina no solamente como poner las respuestas de cada una de las disciplinas en común, sino como juntarnos a hacer las preguntas en conjunto. Y esa idea de interdisciplina que acuñó Rolando García, quien fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires hace ya más de 50 años, tiene, me parece, una riqueza que es única respecto de la mera juxtaposición de resultados. Porque cuando uno une biólogos físicos, químicos, matemáticos en un lugar común y empiezan a desarrollar un lenguaje común, surgen preguntas que son mucho más interesantes y mucho más profundas que las que simplemente surgirían de cada una de las disciplinas por separado. Vos tuviste cinco años viviendo en Alemania. Así es. El trabajo que estabas haciendo ahí tenía que ver con la microscopía también. También, sí. En Alemania fue mi primera estadía en un laboratorio verdaderamente de biología. Yo en Buenos Aires había trabajado en un laboratorio de física y cuando terminé mi doctorado, si bien había hecho durante mi doctorado algunos experimentos relacionados a la biología, para mi postdoctorado, que es la etapa que le sigue en la carrera, decidí viajar a Alemania a un laboratorio de biología donde necesitaran físicos y en particular un laboratorio interesado en estudiar algunos procesos celulares vinculados al cáncer. Para entender estos procesos necesitaban poder observar las moléculas moviéndose, modificándose dentro de la célula, en las células vivas. Entonces, hay muchos colegas que trabajamos para desarrollar este tipo de técnicas que nos permiten hacer esa observación. Y, obviamente, estando inserto en un laboratorio como ese, uno aprende muchísimo de biología, de física, y sobre todo de esta interdisciplina que yo venía hablando anteriormente, porque lo que tenía interesante ese laboratorio al cual elegir, era que justamente combinaba muchísimas disciplinas en torno a un interés común, que era en este caso la biología celular. ¿Podemos decir que este mundo microscópico que estás estudiando es un universo dentro de otro universo? Sí, es una buena analogía que se ha hecho, porque cuando nos ponemos a observar la célula, lo que vemos es que la célula a esa escala tiene un montón de cosas que observamos a escalas mayores, y tiene una complejidad enorme, y tiene también un montón de problemas para su estudio. Y, de hecho, es interesante también la relación entre el microscopio y el telescopio. El microscopio nos permite verlo muy pequeño, el telescopio nos permite ver el espacio. Y son dos cosas que se han desarrollado más o menos en paralelo en la historia de la investigación científica, y que las dos nos permitieron abrir un mundo nuevo de investigaciones. Por un lado las estrellas, los otros planetas, y por otro lado el mundo microscópico de la vida. Y entender cuál es la base funcional que da lugar a los seres vivos. Esta noche, ¿cuál es el título que tiene la ponencia que vas a dar? Vamos a aclarar a la gente, que en realidad después hay un debate, que es algo libre, y la idea es acercar la ciencia justamente a la gente. Exactamente, sí, si me permitís, de un momento esto, la verdad que quería agradecer a la gente de CONICET y del programa Bocari, en particular a Julián, que es el director del Instituto del CONICET acá en Posadas, por la invitación. La invitación del café científico es algo que tiene que estar en el centro de nuestra actividad como investigadores del CONICET, y como en mi caso profesor de una universidad nacional, que es no solamente investigar, que es generar conocimiento, y no solamente dar clase, que es transferir ese conocimiento, sino que es una actividad fuerte de extensión, en la cual salimos a comunicar a la sociedad lo que estamos trabajando, cuáles son las discusiones que ocurren hoy en la comunidad científica. Y el café científico me parece que tiene esa particularidad, que es muy interesante, que no es algo unidireccional, no es algo donde una persona expone y los demás solamente escuchan, sino que es algo que hay una ponencia inicial que solamente cumple la idea de contar en qué estamos, y después hay una discusión bidireccional en la cual el público, el orador, y también todos empiezan a hacer preguntas, generar ideas, y también es mostrar cómo funciona la ciencia, y entender que la ciencia surge a partir de hacerse preguntas. Entonces está buenísimo que toda la audiencia se haga preguntas, y me haga preguntas a mí, pero también a todos los otros, a sus pares que están en la audiencia. Y en ese sentido, me parece que tiene muy interesante que lo hagan en el marco también de algo cultural, a veces hay música, creo que va a haber poesía, porque hay una parte de la ciencia que es enormemente creativa, ¿no? Uno tiene que asociar a los científicos con esas personas acartonadas, cerradas en un laboratorio, y generalmente uno va a un laboratorio y es todo lo opuesto. Es un lugar de enorme creatividad, y donde la creatividad es tal vez el insumo más importante para el científico. El científico no tiene por qué ser un personaje osco, así, huraño... Para nada. Parte de lo que tiene que hacer el café científico y lo que hace, me parece que es desmitificar esa idea de la ciencia y el científico como alguien lejano, alguien huraño, alguien separado de la sociedad. El científico es producto de la sociedad y es parte de la sociedad, y tiene que trabajar también con otros actores de la sociedad para poder cambiarlo. El título es medio largo. Sí, el título es medio largo. El título se llama Una imagen de microscopía, dice más que mil palabras de ADN, y es un juego de palabras con esto de la microscopía, el ADN, la imagen y las palabras. Porque un poco lo que queremos mostrar en esta disertación es cuánta información hay en una imagen de microscopio, y mostrar que la imagen de microscopio no es algo puramente descriptivo, sino que es algo que nos permite medir, que nos permite cuantificar, que nos permite predecir, y que nos ayuda a entender no solamente la información que está en el ADN, sino cómo la célula procesa esa información y la utiliza en un contexto determinado. Estos conceptos, que parecen complejos en realidad, tienen consecuencias muy importantes sobre cómo hacemos ciencia, y justamente requieren que los genetistas, la gente que hace biología molecular, la gente que hace biología celular, los químicos, los físicos, los matemáticos, trabajemos en conjunto, porque hay muchas cosas que por separado sabemos hacer, pero hoy estamos en un momento de la biología celular y el estudio del desarrollo de organismos, que necesitamos otras aproximaciones experimentales, otras aproximaciones teóricas, y también otras aproximaciones conceptuales. Necesitamos poder volver a entender cómo atacar este tipo de problemas, que son enormemente complejos. La biología, cada vez que uno abre algo, se da cuenta que es más complejo que lo que uno pensaba, y cómo entender eso es un problema de enorme interés.